Los cambios de gabinete mueven variables de todo tipo, las económicas también, por qué no, mostrando un sendero por el que va a ir la política, los tiempos de la justicia, hablábamos recién con Hernán Capielo, pero para hablar de la aprobación o desaprobación de todo esto que está suscitándose en el seno del gobierno, convocamos a Gustavo Córdoba, consultor, director de la consultora Surban Córdoba, está del otro lado de la línea y le agradecemos mucho. ¿Cómo te va, Gustavo? Adriana Balaguer. Adriana, qué placer. Un gusto. A ver, ayúdame a ver todo esto que está haciendo el gobierno. Digo, arrancamos, está claro, con la centralidad del presidente la semana pasada, la movida de España, el acto de Luna Park, el fin de semana en Córdoba, y ahora ese oxígeno que creía tener, no sé, contrastando con una decisión política importante como es remover a tu jefe de gabinete. ¿Esto la gente lo está percibiendo cómo? No, mirá, es complejo que esto sea de dominio público. Nadie en la calle está pensando a ver qué está haciendo el bueno de mi jefe de gabinete hoy o qué dejo de hacer, ¿no? No funciona quizás en esos términos. Lo que sí creo que es importante es contextualizar cómo está mi ley hoy comparado, por ejemplo, con los anteriores gobiernos, ¿no? Porque ahí me parece que vamos a obtener una medida bastante razonable y un encuadre quizás más objetivo. Alberto Fernández al sexto mes de mandato tenía setenta y cinco por ciento de aprobación. Ajá. Teníamos la pandemia, ¿no? Ahí. Claro. No, todavía no. Había asumido y después vino la pandemia. Estaba con niveles de aprobación importantísimos. Mauricio Macri, otro tanto, estaba en setenta por ciento de aprobación en los primeros seis meses de su mandato. Ajá. Recordemos que incluso a un año de terminar su gestión, Macri todavía tenía diferencial positivo. Ajá. En el caso de Cristina Fernández, su primer mandato, a los seis meses, ella contaba de un sesenta por ciento de aprobación. Es decir que para nosotros hoy mi ley tiene apenas un cuarenta y seis por ciento de aprobación y un cincuenta y tres por ciento de desaprobación. Si comparamos con los gobiernos anteriores en el mismo tiempo en el que ha llevado de gobierno mi ley, debemos decir que mi ley está veinte o treinta puntos por debajo de la media de lo que tienen estos tres presidentes anteriores, ¿no? Lo cual refleja de alguna manera las dificultades de un gobierno que siempre cree que tiene más de lo que realmente tiene. Me parece que aquí hay un error de lectura porque este gobierno tiene en la matriz de las decisiones políticas un grave fallo, que es la falta de expertise y la falta de entendimiento de cómo funciona el Estado en su funcionariato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, y lo demuestra un poco la declaración, que para mí es fuertísima, del flamante jefe de gabinete de Guillermo Franco cuando hoy dijo que fue elegido porque el presidente se dio cuenta que la Argentina necesita más política y que a él se le hace complicado, ¿no? la política. Tener un presidente al que se le hace complicada la política en la Argentina es complicado haciendo un sobreuso de la palabra. Sí, esa es la cuestión que uno debiera tener en cuenta previo a tomar determinados compromisos, sobre todo a nivel presidencial. Yo entiendo que quizás con Franco el gobierno gane algo de solidez en la matriz de decisiones, pero fíjate la inconsistencia, ¿no? Pose, en teoría, era un dirigente o un empresario que tenía el favor y la confianza del presidente, que tenía la expertise de haberse manejado en ambientes de alto estrés y con equipos de alto rendimiento. En cambio, el ministro del Interior, hoy secretaría, Guillermo Franco, flamante jefe de gabinete, vos recordarás, fue desautorizado, no una, sino varias veces, en las negociaciones con los gobernadores, ¿no? Que eso incidió también después en que la ley de bases, por ejemplo, no tuviese, no hubiese la luz. Entonces, la pregunta del millón aquí es, ¿qué Franco vamos a tener? ¿El diluido por las decisiones de mi ley o de verdad le van a dar un espacio significativo a sus decisiones? Esa es la gran incógnita, porque desde afuera y desde adentro se verifica que hay como una especie de desapego a la gestión de parte de algunos funcionarios, y eso trae consecuencias como, por ejemplo, la mercadería que está acumulada en los galpones del Ministerio del Interior. Exactamente. Pero digo, además, la impresión es que el desapego a la gestión lo está teniendo el presidente, ¿no? Que su propio jefe de gabinete dice que la política no le gusta y lo vemos, además, moverse con mucho más gusto en los escenarios internacionales. Digo, está bien, es un aspecto importante. O digitales. Es un aspecto importante, pero bueno, un presidente se supone que tiene que entrar y salir en un montón de otros temas. Yo creo que mi ley tiene, a favor de él, como una especie de ventaja que le otorga la sociedad argentina, porque no lo evalúan de la misma manera que lo evalúan a otros gobiernos o a otros dirigentes. De hecho, si ponemos a cualquier otro dirigente de la política tradicional, tomando decisiones que ha tomado mi ley, no duran un minuto en el cargo. En cambio, a mi ley se le ha tolerado, se le ha permitido, creo yo, avanzar en algunas cuestiones que, desde mi humilde punto de vista, han significado retrocesos democráticos, ¿no? Como la persecución al que piensa distinto, la restricción a la industria periodística o a la libertad de prensa o a determinados periodistas. Creo que hay ahí un motivo de preocupación muy grande. Lo que sí, déjame advertir que la libertad avanza es una fuerza muy joven que recién ahora se está conformando. El presidente tiene muy poquitos diputados nacionales y senadores, no tiene gobernadores propios, no tiene intendentes. Su único soporte de poder es la confianza pública. Si se pierde de parte del presidente esa confianza pública, le queda muy poquito, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy buena oportunidad de relanzar el gobierno. Yo siempre digo, y lo dije en oportunidad, de que Macri cambió gabinete y de que Alberto Fernández también cambió gabinete, que la clave no es cambiar nombres, sino cambiar políticas. Si este cambio viene, digamos, de la mano, de un cambio de enfoque de las políticas del gobierno, bienvenido sea porque a nadie le gusta que a un gobierno le vaya mal, al contrario. No, no. Creo que sea un gobierno le vaya bien. Somos argentinos. Exactamente. Entonces, ojalá que este nombramiento de Guillermo Franco sirva para consolidar las decisiones dentro del gobierno y que se enfoquen, ¿no? Definitivamente. Porque en el fondo, mirá, hay algo que esta mañana pensaba junto con unos amigos. El gobierno no tiene oposición, ¿no? No tiene la oposición tradicional. El presidente no es un político tradicional y enfrente no tiene la oposición tradicional que le pone palos en la rueda, ¿no? Gran parte de la oposición quiere colaborar con este gobierno. Entonces, ¿qué oposición tiene? La del tiempo. El tiempo es el rival más duro que tiene Milley enfrente porque cada día que pasa, sin lograr esa recuperación en B corta, como él pretende, y se ve o se verifica solamente una recuperación en L, ¿no? Bueno, cada día que pasa el presidente tiene un problema más grave, ¿no? Que es el cambio de expectativas. Ellos siguen vendiendo en el gobierno la baja de la inflación como el resultado más importante del cumplimiento de su promesa electoral. Y hoy la sociedad argentina, lo vimos en nuestra última encuesta, el 70% está reclamando o recuperación del poder adquisitivo o la creación de nuevos empleos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Gustavo, un gusto hablar con vos. Muchísimas gracias por habernos atendido. Quedamos en contacto ya para lo que necesites también. Y bueno, y hasta pronto. Al contrario, agradecer. Chao, hasta luego. Gustavo Córdoba, director de la consultora Surban Córdoba. Interesantísimo su análisis y su mirada cerca de... Bueno, el único rival que tiene en realidad hoy por hoy mi ley es el tiempo. La gente quiere que le muestre cuanto antes posible los cambios. Los demás sí, la otra oposición distraída mirándose el ombligo, tratando de ver cómo se posiciona ya de cara a la elección que viene, a ver si tienen margen de sobrevivir. De eso se trata.